hola amigos de modo deporte así sería el once titular que mandaría a César Vigevani ante alianza lima por la jornada 16 torneo closura liga 1 pex son 2022 con sub sub en el arco perleche rioja quintana y cosío en la primera línea en el medio campo arrancaría estrada beltrán más arriba coruchet rinaldi y sandoval y en el ataque estaría solo adrián ugarriza por su lado el equipo el técnico guillermo salas comenzaría con campos en el arco lagos vilches migues y peruzzi conformarían la línea defensiva en el medio campo estaría valenzuela bayón y concha y en el ataque tendríamos a la bandeira y los dos rodríguez cabe resaltar que este partido se jugará el 16 de octubre a las 6 de la tarde hora peruana ojo que en la tabla de posiciones cienciano se encuentra en el puesto 12 con 19 puntos mientras que alianza lima se encuentra en el puesto 3 con 30 unidades si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo